Ya en el terreno de juego, a los jugadores, al trío arbitral preparados, como decía Rafael Recio, para comenzar este encuentro. Un encuentro en el que hay muchas esperanzas puestas en el Real Madrid, insisto, porque parece haber, está encontrando ya poco a poco su mejor línea de juego. Ahí tienen a los jugadores del Torpedo. Juega con el número uno, Piusy Balov, probablemente uno de los mejores hombres de este conjunto. El guarda meta, con el número dos, Filimonov, con el tres, Chelkov, con el cuatro, Afanasiev, con el cinco, Ulyanov, con el seis, Shustikov, con el siete, Grishin, con el ocho, Tyskov, con el nueve, Bostro Sablin, con el diez, Chugainov, con el once, Arefiev. No son jugadores conocidos, puesto que en estos momentos el Torpedo de Moscú no tiene ningún jugador internacional en sus filas. El Real Madrid, lo más novedoso, la presencia de Bullo, su vuelta después de la operación, es su primer partido esta temporada oficial de Paco Bullo, que reaparece, como digo, en la portería del Real Madrid. Luego juegan con él Rocha, Lassa, Nando, Sanchís, Hierro, Butragueño, Michel Zamorano, Prosineski y Luis Enrique. También la novedad, la vuelta de Butragueño al equipo titular, no puede jugar Martín Vázquez y esto hace que Luis Enrique haya retrocedido un poco en su posición en el terreno de juego y el regreso de Butragueño. Va a comenzar el partido, vamos a ver cómo responde el Real Madrid en este encuentro de ida ante el Torpedo de Moscú. Ahí tienen a Paco Bullo en su vuelta a la portería del Real Madrid. Cuando el colegiado belga Van der Vindgaer acaba de indicar el comienzo del partido. El lanzamiento hacia Zamorano lo ha despejado Filimonov. El Real Madrid que ha lanzado este primer ataque nada más ponerse la pelota en juego sobre la portería de Posibaló. Va a sacar Lassa, juega Prosineski, Prosineski para Nando, Nando, Sanchís en su vuelta también en su reencuentro con el centro de la defensa Rocha, Prosineski. Prosineski para Luis Enrique, Luis Enrique y Lassa intentaban entrar por esta banda. El despeje fue de Grishin, controló Rocha. Fiskov de momento el número 8, el único jugador adelantado del equipo ruso cuando Prosineski lo intenta de nuevo. Prosineski, Butragueño, en lo que era su primera intervención, ha habido falta de Bostro Sablin. El número 9, Boris Bostro Sablin. Y a pesar de llevar ese dorsal, es uno de los dos marcadores del equipo ruso. Todo el Real Madrid adelantado. A este lanzamiento de falta, que puede ser directo. Ahí va Fernando Hierro, deja para que Prosineski haga una jugada de estrategia demasiado largo. Tocó Michel, demasiado fuerte el balón, se fue por la línea de fondo, el saque de puerta. Golpeó muy fuerte Michel ahí. No tuvo ninguna posibilidad Butragueño. Los rusos, como ya hicieron contra el Manchester United, van a intentar reganar el máximo tiempo posible cuando tienen el balón en su poder. Va a sacar Fosivalov, la gran meta Fosivalov. Y ahí va Fernando Hierro, que es el hombre que va en busca de todos los balones altos en la zona de medio campo para el Real Madrid. Controla Rocha. Rocha para Michel, Hierro. La apertura de Hierro para Nando. Julianoff estaba frente a él. Fiskop, el único que presiona sobre los centrales del Madrid. Y ahí está de nuevo Prosineski. Prosineski con Luis Enrique. Rocha. Los hombres del torpedo que marcan de una manera individual. De nuevo Rocha. Ha cortado Grissin. Y el lanzamiento de Grissin se va directamente fuera. No tenía ninguna opción. Fiskop. Para llegar a él. Está Luis Enrique emparejado con el número 11, Arefiev. Que hace también las veces de lateral derecho. Cuando Prosineski y su marcador Shugainov se vuelven a encontrar ahí. Cuando el croata tiene el balón. Laza. Grissin frente a él. Rocha. No son precisamente los defensas del Madrid quien deben intentar jugar a partir de ahí. ¿Por qué puede ocurrir esto? Acabamos de ver. Que el balón se lo entreguen al contrario. Tres minutos de partido. Tres minutos. Cero a cero en el marcador. Cuando Vostro Sablin juega ahí para Ulyanov. Ulyanov con la pelota. Shustikov. Le ha habido falta. Una dura entrada de Fernando Hierro. Que es uno de los dos jugadores del Madrid que tiene tarjeta amarilla. Y que le ha podido costar otra. Esta dura entrada que acaba de hacer Fernando Hierro. A Afanasiev. El número cuatro. Andrei Afanasiev. Uno de los hombres veteranos de este equipo. 28 años. Y atención al lanzamiento de la falta. Vostro Sablin. Y Chelsen. Ha parado Ulyanov. Que necesitó después rectificar para hacerse con el balón. Ante ese duro lanzamiento. Que hizo Vostro Sablin. Va Morano. Va Morano para Hierro. Abre Hierro para Prosineski. Y Ulyanov frente a él siempre. Prosineski juega con Luis Enrique. Arefiev también siempre con él. Se ha ido ahora de Arefiev Luis Enrique. Cuando alguien desborda siempre encuentra ciertos huecos. Y ahí Arefiev. Quien inicia este contraataque del Torpede. El balón para Tisco. Ha dejado bien ahí Tisco. La apertura demasiado larga. Fue de Ulyanov. No podía llegar ninguno de sus compañeros. Butragueño. Sigue Butragueño con Vostro Sablin. Hierro. Nando. Nando para Sanchís. No encuentra el Madrid en estos primeros minutos. Con los marcajes muy encima de los hombres del Torpedo. Zamorano dejó ahí para Butragueño. El balón rebotó en Butragueño. Por lo tanto es saque de puerta. Cinco minutos y medio. Empate a cero en el marcador en el Bernabéu. Entre el Real Madrid y el Torpedo de Moscú. Ahí vemos de nuevo la jugada. Como tocó Ulyanov. El balón en rechazado en Butragueño. Y ahí Salta Tisco con Fernando Hierro. Lasa. El que ha echado el balón al suelo. Láser. Láser. Enrique. No ha controlado ahora Luis Enrique. Recuperan los rusos en saque de puerta. Ha sacado ya Arefiev. Con despeje de Grissing. Recupera el balón Sanchis para el Madrid. Está jugando el Madrid cómodo en defensa. Hierro para Rocha. Ahí sale. Los Unesky. De nuevo a Rocha. Ahí se le empiezan a quedar los problemas al Madrid. Aunque ahora Butragueño abrió bien para Hierro. El balón finalmente lo ha despejado. Vostro Sábio. Insiste el Madrid. Dejó salir la pelota. Y el saque de puerta de nuevo. Y el saque de puerta de nuevo. Va a sacar Osibalos de nuevo. Guadameta y capitán del tortero de Moscú. Ha cortado Lassa. Y el traqueño. De nuevo Lassa. cayó Lassa ante la entrada de Arefiev. Falta favorable al Madrid. De nuevo la jugada. En la que cayó Lassa ante Arefiev. Cuando juega de nuevo Prozineski. Y Chuga Inov siempre muy cerca de él. Lassa de nuevo. Al fin logró superar Lassa a Grissin. El centro de Lassa. No llegó Butragueño porque tocó otro Sapling. Michel. Junto a él Afanasiev. Michel y Afanasiev. El balón no ha salido. Finalmente es córner. Primer córner del partido para el Real Madrid. Y gol. El saque de esquina. Lo ha rematado Fernando Hierro. El primer gol para el Real Madrid. En el minuto 8. A los 8 minutos y medio. Sacó rapidísimo Michel. Observen la jugada. El balón que llega a Fernando Hierro. Superó claramente Fernando Hierro. Ahí Butragueño peleando. Con Bostro Sapling. Y llegó totalmente solo Fernando Hierro. Que acaba de marcar en el minuto 8. El primer gol para el Real Madrid. Ese error de marcaje de los hombres del Torpedo. Propició esa situación clara de Fernando Hierro. que aprovechó perfectamente. Ahí está Butragueño. Bostro Sapling se lo ha adelantado. Ulyanov. Quien saca esa pelota para Shustikov. De nuevo Ulyanov. Y está fuera de juego. Fuera de juego. Shustikov. El Torpedo que juega con un hombre libre. Su número 3. Sheldsok. Con dos marcadores. El número 9. Vostro Sapling sobre Butragueño. Y el número 2. Filimonov. Sobre Zamorano. Ahí está Filimonov y Zamorano. Luis Enrique. Luis Enrique para Prozineski. Hierro. Rocha. La asa. Lía Luis Enrique. Y es quien controla ese balón. Están marcando muy encima. No dando espacio. Marcando al hombre. Los jugadores del Torpedo. Cuando ahí Shustikov y Prozineski. Se sorteaban por ese balón. Se termina en los pies de Rocha. Sigue Rocha. Otragueño. Otragueño para Zamorano. Filimonov con él. Michel. Se adelantó ahí Urianov a Hierro. Controla Tisco. Tisco se ha ido muy bien ahí de Sanchís. Que le ha entrado en falta. Falta de Sanchís a Yuri Tisco. 21 años. Es el único jugador adelantado que ha traído hoy el Torpedo al Bernabéu. El único delantero podríamos decir. Ese hombre también. Grissi. Con el jugador de extremo. Pero hoy lo está haciendo muy retrasado. Recupera Prozineski para el Madrid. Michel abandonó momentáneamente la banda. Perdió Michel ahí ese balón ante su marcador a Afanasiev. Se ven cómo le siguen los jugadores rusos. Ahí está Afanasiev. El hombre que robó el balón a Michel. Sigue Afanasiev. Se quitó ahí la pelota Sanchís. Controla Luis Enrique. Hierro. Hierro. Vio bien la salida de Nando. Nando Zamorano dejó para Butragueño. El error de Chelssov. El error en el suelo está Morano. Un fallo ahí de Chelssov. El Líbero. Insiste el Madrid. Nando Hierro. Hierro para Michel. Cortó Afanasiev. Zulianov. Afanasiev de nuevo. Afanasiev para Tiskov. Vostro Sablin. El marcador de Butragueño. Este es Arefiev. Cortó Lassa. También cortó ahí Chugainov. El balón lo despejó. El guardameta Posibalov. Arefiev. Rocha con Tiskov. De nuevo Arefiev. Arefiev para Bostro Sablin. Ha recuperado ahí Michel. El despeje ahora sin complicarse fue de Philly Monó. Bullo. Trece minutos. Llevamos del primer tiempo. Gana el Real Madrid por un gol a cero. Desde el minuto ocho. El gol marcado por Fernando Hierro. Quien tiene ahora la pelota. No llegó Grissing. Tampoco Luis Enrique. Saque de banda para el torpeo. Va a sacar Arefiev. Lassa le hizo falta a Grissing. Lo tienen a Jannari Grissing. Otro de los veteranos de este equipo. Lleva seis temporadas jugando en el torpeo. Este es Grissing. Grissing. Bostro Sablin. El despeje de Bostro Sablin. Lo controla Michel. Lassa. Prostineski. Siempre Chugainov delante de él. Luis Enrique. Luis Enrique para Lassa. Rocha. Rocha juega con Hierro. El dominio es total y absoluto del Madrid. Cuando está Morano controló ahí ante Philly Monó. Deja para Prostineski y Hierro. Ahí en el suya mía. El Madrid intenta imponer su superioridad técnica. Su mayor técnica individual. Ha dejado muy bien ahí para Michel. Y el remate de Butragueño. Lo desvió Fosibalo. Una jugada muy bonita en estética. Segundo córner para el Madrid. Y ahí tienen el centro de Michel. El balón que le coloca Michel. Remata Butragueño. Y se luce Fosibalo. Al enviar el balón a córner. La oportunidad del Madrid. En el minuto 14. Cuando Ulyanov. Ha despejado ese balón ante Nando. Con Nando. Deja para Michel. Y el centro ahora muy cerrado de Michel. A las manos de Fosibalo. Vuelve a recuperar el balón en Madrid. 15 minutos. Llevamos ya de juego. 15 minutos de total y absoluto dominio del Madrid. Ante un equipo que trata de fijar bien los marcajes. Como es este Torpedo. Un equipo poderoso físicamente. Pero poco más. Lo único que está ofreciendo hasta el momento. Es eso. Unos severos marcajes al hombre. Y jugadores que físicamente andan bien. Pero que técnicamente son bastante flojos. Ahí está Prozineski. Ha perdido el balón ante Shugainov. Juega ahora Shustikov. Shustikov con Ulyanov. No llega. Ahora ya Shustikov y recupera de nuevo el Madrid en saque de bata. Como ven ustedes no tiene. Es un equipo sin ningún poder ofensivo. Un equipo que trata de sujetar bien arriba a Butragueño y a Zamorano. Con estos dos marcadores. Con estos dos marcadores. Nuestro Sablin y Filymonov. Y que luego trata de cerrar las bandas con el número 11. Se refiere aquí siempre empezando a frenar a Luis Enrique. Y con el número 4. Afan Asiés. Intentando lo propio Kornice. El Madrid ahí ahora Butragueño se ha ido bien. El disparo de Butragueño lo despejó Shustikov. Zamorano. Fuera. Saque de puerta. Estamos viendo que hasta ahora el torpedo está cerrando bastante bien las bandas. Pero en el uno contra uno los balones que reciben tanto Zamorano y Butragueño. Sobre todo Butragueño. Están llevando las de ganar el Madrid. Cuando Hierro una vez más fue y encontró ese balón. Es el Shustikov. Los pocos internacionales que ha sido en algún momento con la ex unión soviética de este equipo. Arefiev. Arefiev ha jugado ahí para Shugainov. Cambia Shugainov a Fanasiev. El lateral izquierdo a Fanasiev. El hombre que cierra a Michel. Ahora es el jugador del Madrid que intenta hacer lo propio con él. El centro de Fanasiev para Ulyanov. Ulyanov ha cortado Rocha. La jugada mejor del torpedo en ataque. Ahora el Madrid en el contraataque. Michel. Michel para Prosineski. Prosineski. El centro muy largo. Va a intentar controlar Butragueño. No puede. Entró muy mal ahí Prosineski. El saque de puerta. Está el autor de la última jugada del Madrid. Rocha. Robert Prosineski que juega prebuta hoy en las competiciones europeas. No pudo jugar ninguno de los partidos frente a los rumanos del Timiso. Hernando Hierro. Michel. Siempre Vostrosabling con él. Hierro. Está tocando bien el Madrid. Luis Enrique. Luis Enrique para Prosineski. Lassa. Está también el Madrid jugando más por esta banda izquierda. Luis Enrique y Lassa. De ahí que Michel tenga que venir muchas veces a la zona central. Que es que por la banda derecha se juega mucho menos. Ahí va Luis Enrique. Cortó a Fajer. Grissin. Quien ha sacado. Sanchis. Prosineski. Luis Enrique y Lassa. Una vez más desde el triángulo de la izquierda del Madrid. El balón de Lassa hacia Zamorano. Se lo lleva Shustikov para Ulianov. Shustikov. Shustikov. Muy largo. Recupera Lassa para el Madrid. Difícilmente el torpedo ha pasado del medio campo del Madrid. Ahí mueren todos sus ataques. Cuando como ven se cumple ya el minuto 20 del partido. Y sigue el 1-0 para el Madrid. El gol de Hierro a los 8 minutos. Zamorano. Zamorano. Lassa. Luis Enrique. Todo consiste en que en Madrid en determinados momentos en las proximidades del área. Saque fruto de ahí de las paredes cortas que hacen sus hombres. Prosineski hacia Michel. Lo tocó muy bien Michel ahí. Y se adelantó Posibalov hasta Zamorano. Aunque el juego del Madrid se crea y se prepara en la zona de medio campo hacia la izquierda. Como mejor pulmina el Madrid. Con más peligro llega siempre por la derecha. Michel en el córner dio el balón a Fernando Hierro. Michel dio un balón a Butragueño que desvió muy bien el guardameta a Prosibalov. Y Michel, la tercera jugada de peligro del Madrid, la acaba de hacer él. Butragueño salió muy bien ahí. Ante Vostra Sablin. Cuando sale Shugainov. Nando. Antes que llegase el balón a Ulyanov. Y le hizo falta finalmente. Juega Shugainov. Shugainov para Shustikov. Afanasiev. Gulianov. De nuevo Afanasiev. Shustikov. Pero ven ahí los problemas que tienen incluso para mover el balón en la zona de medio campo. Ante la presión que hace el Madrid ahí. Bastante incapacidad de creación y de juego ofensivo lo que está ofreciendo el Torpedo. Prozineski. Ahí si están todos parados tampoco es fácil. Butragueño que parece haber cogido bien la medida a Vostro Sablin. Rocha. Se ha ido al brasileño. Pero eso es lo que a veces pone mucho interés. Pero si antes en el pase no es nada despectivo el hecho de que hayamos comentado que no son los defensas quienes deben lanzar el último pase. Ni en profundidad ni tampoco habitualmente son ellos los que buscan el disparo en la mejor posición a puerta. Sin embargo es muy respetable y elogiable al mismo tiempo la acción de Rocha que finalizó mal. Cuando ahora lo intenta Prozineski. Sigue Prozineski. Lo hizo todo él hasta entregar el balón a las manos de Toshivalov. Ulyanov. Ulyanov para Shustikov. Sentan los rusos. Arefiev. Arefiev para Shugainov. Shugainov. De nuevo Arefiev. En posición correcta recibe Afanasiev. Afanasiev y Sanchis. Afanasiev para Ulyanov. Y robó la pelota Michela Ulyanov. Prozineski. No llega a controlar Prozineski. Si lo ha hecho ahora Grissin. Grissin para Arefiev. Arefiev, Grissin. No llega Grissin. Cortó Nando. Cuando saca Rocha ese balón para Prozineski. Estamos en el minuto 24 del primer tiempo de partido. Real Madrid 1. Torpedo de Moscú 0. El gol del Real Madrid cuando es Michel quien lleva este ataque. Cayó ante la entrada de su marcador Afanasiev. Falta favorable al Madrid. El gol del Real Madrid, insisto, lo marcó Hierro. Un minuto 8. Al rematar de cabeza un saque de esquina realizado por este hombre. Que está ahora en el suelo. Michel. Un Madrid que está controlando y dominando el partido. Con bastante comodidad y con el mismo tiempo también con bastante claridad. 1 a 0. Gol de Hierro a los 8 minutos. Cuando estamos ya en el minuto 24 y medio del primer tiempo. Y están asistiendo ahí a Michel. Michel que parece que el golpe lo ha recibido en su clavícula. Está Acedo, el masajista del Madrid, comprobando si hay algún daño en esa clavícula. Esperemos que no. La clavícula derecha de Michel. El que parece que solamente ha sido el golpe. Mientras Prozineski está colocando el balón para el lanzamiento de esta falta. Prozineski y Hierro, los dos. Siempre que se producen estas jugadas. Toca Prozineski contra la barrera. Abazó bien Prozineski. Abre para Lhasa. Lhasa se ve muy bien ahora. El centro lo despeja a Urianov. Recupera Fernando Hierro. Hierro, Luis Enrique. Luis Enrique, Zamorano. El despeje fue de Sustikov. Y ahí falta. Denando. Sobre Ciskov. Ahí vemos la jugada. Se colgó Nando. Encima. Se echó encima. De Tisco. De nuevo el Madrid. Prácticamente los blancos tienen el balón la mayor parte del tiempo en su poder. Ahora se lo ha quitado bien ahí Sustikov a Hierro. Sustikov para Grissin. De nuevo Sustikov. Grissin ante el Lhasa. Pero ese centro ha sido prácticamente un regalo del balón al Madrid. Rocha, Hierro, Lhasa, Lhasa deja para Prozineski. El Madrid que está dominando. El marcador y el juego, pues sin esforzarse demasiado. Prácticamente trotando. El saque de banda lo va a hacer a Zanasi. Y el Chineski de nuevo con el balón. Lhasa, Lhasa, Lhasa para Hierro. Hierro, Rocha. Por arriba están todos muy parados. La imagen que ven ustedes ahí dentro de la pantalla es prácticamente la que hay arriba. Son Zamorano y Butragueño los que vienen en busca del balón. Michel también. El disparo de Michel lo ha desviado a córner. Rochivalo. El disparo de Michel, minuto 27. Ahí lo vemos de nuevo. Michel que viendo que en la banda no le llega demasiado juego, viene a buscarlo muchas veces al medio campo. Ahí está de nuevo el balón que toca Michel. Cómo se lo ha puesto ahí a Fernando Hierro. Se lo devuelve. Y Fernando Hierro que marca el segundo. Aprovechó el regalo. El defensa tuvo la posibilidad de despejar. Y lo que hizo fue devolvérselo un despeje pero al propio jugador del Madrid. Ahí lo vemos. Y Fernando Hierro lo aprovecha. Minuto 28. Para marcar el 2 a 0. Se ven ahí el defensa. En su despeje lo que hizo prácticamente fue combinar con Fernando Hierro. Y este aprovecha el detalle. Para marcar el segundo. Fernando Hierro, autor de los dos goles. Cuando llevamos 28 minutos y medio de juego. Ahí está Tisco con Sanchis. Le ha hecho falta. Va a sacar a Panasiev. Juliano. Sugainov. Los rusos que consiguieron en los dos partidos frente al Manchester United mantener su portería a cero. En 28 minutos ya el Madrid les ha hecho dos goles. Vostro Sablin recupera el balón de nuevo al Madrid. Que solamente haciendo uso de su superioridad técnica. Tanto individual como colectiva. Está llevando de momento muy bien esta eliminatoria ante el Torpedo de Monti. Rocha. Está Morano que no llega. Siempre Filimonov con él. Ahí está su marcador. Filimonov. Con el número dos. Vostro Sablin con el nueve. El marcador de Butragueño. Con Chelssov como libre. Cuando Laza recupera de nuevo el balón para el Madrid. Ahí ven ustedes ya se va a cumplir la media hora de partido. Dos a cero para el Real Madrid ante el Torpedo de Moscú. Llega Chelssov. El líbero del Torpedo. Quien ha sacado ese balón que controla Michel. Butragueño. Cortó ahí Shustikov. Sugainov. Abre para Vostro Sablin. Ahora se ha llevado bien en primera instancia Grissing. Aunque Luz Enrique le quitó la pelota. Prozineski. Está Morano y Filimonov. Hierro hacia Prozineski. Qué bonito balón ahora de Fernando Hierro. También el de Prozineski a Michel. Y el de Michel que lo envió a corner Filimonov. Cuando el Madrid acelera un poco sus movimientos. Y sus pases observen cómo lleva con mucha facilidad. Para crear ocasiones de gol. Lo que pasa que conscientes de su superioridad. No lo hacen de una manera muy continua. Cuando Vostro Sablin acaba de enviar de nuevo la pelota a corner. Es el cuarto favorable al Real Madrid. Este es Boris Vostro Sablin. Su primera temporada. Este hombre en el tortero de Moscú. Jugó con un equipo de segunda división la pasada temporada. El marcador de Butragueño. Va a sacar de nuevo Michel el corner. Prozineski. Prozineski otra vez para Michel. La verdad es que intentó algo difícil Michel ahí. El fruto fue un corner. Pero con bastante esfuerzo. Sigue Prozineski. Michel. El despeje. Wodesiustikov. El balón de nuevo para Hierro. Y el tercero. Está Fernando Hierro. En su día. Porque acaba de hacer el tercero. A los 32 minutos. Le cayó. Y además los ha hecho. De tres formas diferentes los goles. Ahí lo tienen. Como le controla. Echa el balón al suelo. Y sin que bote. Bate a Koshivalov. Ahí está de nuevo. Un extraordinario gol. De Fernando Hierro. A los 32 minutos. Sin duda alguna. Subía dulce. De Fernando Hierro. Que hizo cuatro goles el pasado año. En una jornada de liga. Pero no es lo mismo en competiciones europeas. Juega de nuevo Prozineski. Luis Enrique. Fernando Hierro. Que hasta el momento en Copa UEFA. Solo había marcado dos goles. En las anteriores ediciones. En la anterior edición. Que jugó con el Real Madrid. Fue la pasada temporada. La primera vez que Fernando Hierro jugaba Copa de la UEFA con el Madrid. Marcó dos goles. Y hoy ya lleva tres. Se coloca con cinco goles. En Copa de la UEFA. Fernando Hierro. En este momento. Shustikov. Shustikov para Grissin. Corta Lassa. Con el partido ya bastante claro. Ha mandado Benito Floro a Milla. A hacer ejercicios de calentamiento. Cuando estamos en el minuto 33. Casi ya 34 del primer tiempo. Grissin. Shustikov. Bostro Sablin. El marcador de Butragueño. Cuando Fernando Hierro corta ahí. Para Rocha. Krosineski. Esperándole siempre Shugainov. Michel. Camorano y Butragueño están más adelantados. Continúa Michel. A ver si alguien la apoya. Ya eso es falta. Finalmente. Arefiev. Este hombre. André Yarefiev. Un hombre que llegó al torpedo del CSKA. Hace cuatro años. André Yajanacé. Y el público como lo llegará hasta ustedes. Coreando el nombre de Hierro. Hierro. Un Fernando Hierro que está en su noche dulce. El falta. El ataque de algunos de los hombres del Madrid. Cuando Nando fue quien remató fuera. Juliano. Yajanacé para Shustikov. Sustikov, abre Sustikov a Bostro Sablin, que ha abandonado ahora el marcaje de Butragueño para venirse aquí a la banda. Y el balón que Sustikov le envió a Grissin, que estaba bien visto por parte de Sustikov, pero Grissin no lo entendió. Se ha emparejado ahora con Butragueño Arefiev, el número 11, mientras Bostro Sablin se ha adelantado a buscar a Luis Enrique. Ha hecho ese cambio de marcaje el entrenador Mironov, ahí estaba Butragueño, ahora perseguido por Arefiev, el número 11, el hombre que marcaba antes Luis Enrique. Y este Bostro Sablin se ha venido ahora a la banda. Sustikov, Sustikov para Ulyanov. Sustikov, Sustikov que se ha ido de Rocha y ha marcado un espléndido gol. Ha marcado un espléndido gol Sustikov, ahí lo tienen ustedes, Sergei Sustikov, 22 años, acaba de batir a Bullo en el minuto 36. Espléndido el disparo también, gol de una bellísima factura, la jugada rematada por Sustikov. Le da al Torpedo, aquí lo tienen el número 6, Sergei Sustikov, 22 años, cuarta temporada en el Torpedo, un hombre que también en su momento vistió en dos ocasiones la camiseta internacional de la URSS. Sustikov, sacó fruto de esta primera jugada que realizaron en ataque, no exactamente la más clara, pero sí la mejor definida en los últimos metros. El balón adelantó Fernando Hierro, tocó en un jugador del Torpedo, de ahí que el saque de banda sea favorable al Madrid. Va a sacar Lhasa. El dragueño, se le adelantó Arecied, un nuevo marcador. Este es Sustikov y hay falta de Rocha. El delantero Sustikov, el único hombre arriba que juega hoy en el Torpedo. De nuevo la falta de Fernando Hierro. Intenta llegar ahí Filimonov, de nuevo el saque de banda, es favorable al Madrid. Estamos ya en el minuto 38 de este primer tiempo. Con cuatro goles, tres a favor del Madrid y uno del Torpedo. Hay falta de Mitchell. Quizá el Madrid se ha confiado demasiado con ese 3 a 0 a los 32 minutos. Si ya estaba jugando prácticamente al trote, sin forzar demasiado, porque lo iba llevando bien, sin necesidad de hacerlo. Ahora quizá deberá volver a hacer presión de este tipo. Sobre todo también un poquito más en el medio campo, donde se había relajado un poco esa presión. Y a también volver a dar un poquito más ritmo en su juego de ataque. Ha tocado Nando. El balón a córner. Primer córner del Torpedo. Es Afanasiev. Afanasiev para Uleyev. Grissin. El disparo de Grissin y el segundo. Increíble. El segundo para el Torpedo. Extraordinario disparo. Ha sorprendido el balón al palo contrario. Y lo tienen a Bullo. Espléndido el gol. Magnífico el disparo con la pierna izquierda. Que se va al ángulo donde no puede llegar Bullo. Y ya decíamos que el Madrid probablemente se había relajado después del 3 a 0. Genadie Grissin. En el minuto 39. Ha complicado bastante el partido y la eliminatoria al Madrid. Cuando hay falta ahí ahora Butragueño. Dos disparos extraordinarios. Han puesto este marcador en 3 a 2. De un tranquilo y extraordinario 3 a 0. Se ha pasado a un inquietante 3 a 2. Cuando todavía quedan muchos minutos. Fernando Hierro. Ha cortado la barrera a la jugada de estrategia. Que intentaba enviar ese balón a Butragueño. Rocha. Rocha para Prostineski. Prostineski y Michel. Buscando la banda que le da los mejores frutos al Madrid. La derecha. Rocha para Prostineski. Perdiéndose bastantes veces en los regates. En las acciones individuales. Sale bien Afanasiev. Afanasiev para Uleyev. Shustikov. Y cada vez que ellos llegan a un hombre con la peleta controlada ahora. Crea bastante inquietud. Zamorano. Está Michel solo en la otra banda. Sigue Zamorano. Luis Enrique. El balón lo controla. Vostro Sablin. Vostro Sablin. Glissing. El autor del segundo gol. Rocha. Rocha para Hierro. 41 minutos. Nando. Nando hacia Zamorano. Ahí el balón es fácilmente controlado por Posivalov. Alexander Posivalov. 29 años. Un hombre que llegó de Armenia. Del Arafat de Erevan. En su segunda temporada en el equipo del torpede. Ha habido falta ahí el plantillazo ese a Nando. Lo ha señalado el belga Van der Bietgaer. Se está dirigiendo de momento sin ningún problema. Los jugadores se están portando muy bien. Se está teniendo un comportamiento enormemente deportivo en el terreno de juego. Se está dirigiendo el belga sin ningún problema. Se cree. Hierro. Butragueño y su marcador Arefiev. Y su marcador Arefiev. Prozineski. Siempre también muy cerca de él. Yuga y no. Chelsof. Chelsof ante Michel. El saque de banda es favorable al Madrid. Estamos ya en el minuto 42. A tres minutos del final del primer tiempo. Tres a dos. Cuando cortó ahí Arefiev. Kiskov. Kiskov para Sustikov. Envió fuera de banda Rocha. Que lo ha tocado en el jugador del torpedo. Y el Sustikov. El actor del primer gol del torpedo. Y el saque de banda de no desfavorable al Madrid. ¿Cómo ha cambiado el partido? Desde el minuto 32. En que el Madrid dominaba y controlaba el encuentro. Fácil. Sin ningún problema. Por tres a cero. Iba sacando fruto poco a poco. De su dominio constante. Gualdo Zamorano abre ahí para Prozineski. Pero el centro de Prozineski fuera. Estaban cambiadas las posiciones de Prozineski y Michel. Y está claro que no es lo mismo. Pues bien a partir de ese minuto 32. Con los tres goles de hierro. El Madrid se relajó. Bastante más de lo que estaba haciendo. En los minutos anteriores. Fruto de ese tres a cero. Y aprovechó el torpedo para sin hacer demasiado ruido. Sin hacer nada espectacular. Excepto la ejecución de los goles. Marcar dos extraordinarios campos. Extraordinarios en ejecución. El primero de Shustikov en el 36. El segundo de Grissin en el 39. El despeje ahora de Filimonov. Se va afuera. Saca y levanta para el Madrid. Cuando estamos a un minuto. El gesto del árbitro ha sido claro al delegado de la UEFA. Un minuto para el final. Solamente se ha parado un poco el juego para que fuera atendido Michel. Se hizo daño en la clavícula. Rocha. Ahí va entonces el tiempo. Butragueño. El fallo de Butragueño ahí. El intentar jugar con Krošineski. Hierro. Hierro para Michel. Michel. Butragueño. Que bien ha tocado ahí ahora. Y ahí falta. A Michel. Bueno, va a ser probablemente la oportunidad del Madrid antes que finalice este primer tiempo. Y de nuevo están Fernando Hierro y Krošineski junto al balón. La posición más clara para Fernando Hierro. Aunque el Madrid no ha hecho ninguna falta en el lanzamiento directo. Ha intentado jugadas de estrategia en vez del lanzamiento directo. Vamos a ver si ahora lo hace una vez más. Pues Fernando Hierro busca un lanzamiento dado que se encuentra en una noche inspiradísima de cara al gol. Ahí va Hierro. El lanzamiento directo va a ser ahí. Era lógico que lo intentara ahora. Cuando ya se ha cumplido el minuto 45. Ahí tenemos la repetición del saque de la falta. Va a sacar a Krošineski. Y el árbitro indica al final del primer tiempo el señor Van der Winger. Al que se llega con este resultado. Sabishev con el número 13. Uno de los pocos supervivientes que quedan del equipo que eliminó al Sevilla. Sabishev con el número 13 que se ha colocado junto a la banda derecha. Solamente Afanasiev, el número 4. Sabishev y Shustikov quedan del equipo que eliminó al Sevilla. Va a comenzar. Comienza ya este segundo tiempo. Con ese 3-2. Vamos a ver si el Real Madrid es capaz de volver a tomar una ventaja importante en el marcador. El Madrid sin cambios. En el torpedo la entrada de Sabishev. Nikolai Sabishev. Ahí lo tienen ustedes. Por Vostro Sablin. Cuando Zamorano se ha llevado ese balón para Prosineski. Prosineski juega con Fernando Hierro. No va a llegar Michel a ese balón. Sí lo hace Afanasiev. Para sacarlo desde la banda. Sabishev se ha colocado también en la banda derecha. El lugar que finalmente ocupó en los últimos minutos Vostro Sablin. Están quedando Filimonov con Zamorano y Arefiev con Butragueño. Ahí está, precisamente Butragueño que ha perdido ese balón. Saca Shustikov, el autor del primer gol del torpedo. Este es Tiskov. Único delantero hoy. Sigue Tiskov. Afanasiev. Afanasiev para Ulyanov. El pequeño Ulyanov que se ha ido muy bien. Y ha visto también magníficamente a Grissin. El autor del segundo gol. Kramagaba. Cuando Sugainov. Centra ese balón hacia Tiskov. Rocha. Finalmente el balón para Burro. Juega el Madrid. Hierro. Hierro ahora perseguido por Sugainov. Hierro. Fue muy fuerte. Demasiado. No llegaban ni Zamorano ni Butragueño. El saque de puerta. Está el gran protagonista de la noche en el Madrid. Fernando Hierro, autor de los tres goles de los blancos. Fernando Hierro que en la temporada anterior, en toda la temporada en Copa de UEFA, marcó dos. Hoy en un partido tres. Corta precisamente Hierro. Va por todos los balones en esa zona. Zamorano. Zamorano de nuevo para Sanchís. Abre Sanchís para Lassa. Lassa hacia Butragueño. Lo está marcando mucho mejor a Arefiev, a Butragueño, que lo hizo Bostro Salvin. Lo vio muy bien su entrenador Mironov. Primero le quitó del marcaje y luego le ha quitado del campo. Lassa. Sineski de nuevo para Lassa. Nadie sigue muy parado. Y ahí está Butragueño intentando irse de Arefiev. Lushenrique. Lo ha hecho bien ahora y Lushenrique. Lushenrique corta Filimonov. El balón que iba hacia Zamorano. Rocha. Butragueño. Butragueño le quitó el balón a Arefiev. Y sale en el contraataque Ulyanov. El pequeño Ulyanov. Joven también, 21 años, este número 5. Este es Shustikov. El que ha abierto precisamente para Savichie. Cuando Benito solo parece haber cambiado de opinión. Bueno, no, porque sigue Milla calentando y ahora también lo hace Alfonso. La llegada se adelantó demasiado ese balón Shugainov. Terminó a manos de Bullo. Lo que hace pensar, José Ángel, que si empieza a calentar Alfonso, quizá el que se tenga que ir sea Butragueño. Vamos a ver, porque con ese marcador tan apretado, es lo que dispone Benito Floro cuando ha habido ese empujón de Arefiev a Butragueño. El Madrid puede jugar con tres hombres arriba. Y sacar alguno del medio campo de la defensa cuando juega Lassa. Para Fernando Hierro. Le adelantó a Prostineski. Shugainov. Está jugando mucho mejor ahora el Torpedo que el Madrid. Madrid que está perdiendo muchos balones en el medio campo, cosa que no había hecho en la primera parte. Nando. Nando para Hierro. Pide Luis Enrique. Lo vio bien Hierro. Luis Enrique, no. Ya una vez que botó el balón, no pudo llegar a él. Y el saque de banda para el Torpedo. Va a sacar a Shabyshev. Nikolai Shabyshev. Otro hombre que en su momento fue internacional con la URSS. Este jugó en tres ocasiones con la selección de la Unión Soviética. Shabyshev, que ha cambiado ese balón al que intenta llegar Ulyanov. Lo ha conseguido. Balón difícil Ulyanov, que ha recuperado el Madrid. Pero que lo hace de nuevo Afanasiev. Afanasiev, Shustikov. Como juegan con comodidad. En medio campo los hombres del Torpedo. Lo llevaba bien ahí Grissing. Este es Ulyanov. Ulyanov y Nando. Muy bien Ulyanov. Corta Sanchis. Mitchell. Ha echado bastante lura ahí. A Mitchell Shustikov. El autor del primer gol del Torpedo. El hombre que ha hecho esa falta. Ahí lo vemos. Bastante innecesaria del tiempo. Llegó tarde al balón. El colegiado belga le llama la atención. No le amonesta. No ha sacado ninguna tarjeta. Van der Winger. Cuando Mitchell. Ha enviado muy bien ese balón ahí a Utrecht. 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 Utrecht hacia Zamorano. Ahí va ese balón. Que saca ya Grissing. Grissing. Savicev. Por todo Luis Enrique. Luis Enrique. Nacia Zamorano. Tiene que ir el libre. ¿Cierto? Del soft. Hay falta de Savicev. Y yo creo que usted se va a llevar la primera tarjeta. Primera tarjeta del partido. Para Savicev. El hombre que ha entrado en este segundo tiempo. Ahí lo vemos. La zancadilla de Savicev. Y la primera tarjeta del partido. Para este número 13. Estamos en el minuto 6 y medio del segundo tiempo. Sigue el mismo marcador. Real Madrid 3. Torpedo de Moscú 2. Va a sacar Michel. Hernando Hierro. Hernando y Zamorano. Y el balón que lo ha despejado a córner. El guardameta. Fosivalov. Que está mostrando sus buenas cualidades. Acaba de desviar ese remate. A córner. El remate de Zamorano. Primero que hace en el partido. El primer córner del Madrid en este segundo tiempo. El tragueño Michel. El centro de Michel. Siempre buscando el palo de atrás. Sanchis. Y el gol. El gol que ha marcado Zamorano. Se les quedó el balón ahí. Y Zamorano a los 7 minutos y medio. Observen. Cómo le cae el balón. Duda ahí Sanchis. Pero no lo duda el chileno. Y el 4 a 2. Que acaba de marcar Zamorano. Bueno, los rostros ya en el banquillo del estadio Santiago Bernabéu. El banquillo local, lógicamente. Han cambiado. Y la verdad. Pues de nuevo Benito Floro sale ahora para hablar con Michel. Que tanto la banda derecha como la banda izquierda. Pues es el blanco de todas sus palabras. Diciendo a Michel que juegue un poco más atrás. Que se venga aquí. Que se apoye más en el compañero. Y Michel, lógicamente, viene hasta la banda. Y escucha a Benito Floro. Bueno, pues 4 a 2. Esto ya es otro marcador. No es que sea haber encajado dos goles en casa. Bueno, siempre obliga bastante. Pero ya es un marcador mucho más tranquilizador que el 3 a 2 con el que se fue al descanso. Y Villa que va a salir ya. Vamos a ver si esto sirve para que el Madrid mejore. Y también vamos a ver la actitud del Torpedo. Que ha sido prácticamente la misma durante todo el partido. Incluso cuando fue perdiendo 3-0. A Fanasiev. Talió ahí bien de Michel. Y el saque de banda favorable al Torpedo. Le fue en Nando el balón. Va a sacar a Fanasiev. Prosinecki parece que va a dejar su lugar a Villa. Prosinecki. Cuega Tiscov. Tiscov para Susticov. A de pie. Cortonando el balón para Michel. Hierro. Hierro para Lassa. Lassa, Prosinecki. Prosinecki y Shugainov siempre frente a él. Zamorano. Butragueño. Perdió el balón ahí Butragueño. Lo recupera Michel. Michel de nuevo buscó a Butragueño. Michel. El despeje de Podivalov. Prosinecki. Lo intenta Butragueño. Llega antes a Fanasiev. Y el saque de banda favorable al Madrid. Bueno, parece que el Madrid... Al menos ha recuperado más ritmo. Ha dado más ritmo. Y esto se ha descolocado al torpedo. Y con un Madrid lento, pues se juega bastante cómodo. Y Alfonso, que va a hablar comidito florológicamente también preparando su entrada al terreno del juego. Cuando Butragueño controla ese balón. Zamorano. Están ahora... Han perdido el sitio los jugadores rusos. Y puede aprovecharlo el Madrid. Nando. Recupera muy rápido el Madrid del balón. Al falta Butragueño. Nos aplicó la ley de la ventaja. Y vamos a ver... El belga. Vamos a ver, José Ángel, si Alfonso sale o no por Butragueño. Milla y Alfonso se han despejado del pantalón del chándal. Ahí vimos la falta Butragueño de Arefiev. De momento los dos han dado un paso más para entrar en el terreno del juego. Pero no hay decisión. Va a lanzarse la falta. Prozineski y Mitchell los que intentarán colocar hacia Zamorano, Hierro y Nando. También ha ido a Rocha ahora. No, buscaban otra jugada para un lanzamiento de Luis Enrique o de Lhasa. Que se quedó corta. O que alguien no entendió. Hay falta ahora favorable al torteo. Ahí la vemos. La falta que sufre Grissin. Cuando juega ya Shustikov. Shustikov para Afanasier. Muy bien ahora Afanasier. Tocó Sanchis lo suficiente para que el balón no llegase a Tisco. Mitchell. Mitchell hacia Butragueño. Parece que no hubiera una carencia especial de Mitchell a que Butragueño le lleguen balones en buenas condiciones. Cuando ha cortado ahí Shugainov. Lhasa insiste el Madrid. Tiene descolocado ahora al torpedo. Ha sacado bien Savice. Luis Enrique. Observen como el Madrid recupera rapidísimo el balón y eso es muy importante. Cuando ahí no llega nadie. Butragueño evita que la pelota salga. Y el balón finalmente termina en corte. Bueno son los momentos más brillantes del Madrid. En cuanto a juego sobre todo por la velocidad que está imprimiendo. Lo que supone una descolocación total del torpedo. Mitchell para Prosineski. Y de nuevo con Prosineski que amaga, amaga, amaga. Pero no acaba de terminar. Ahí está Mitchell. El despeje para Ulyanov. Lo recupera Rocha. Pero el torpedo ya no sale de su área. Ahí lo ven ustedes a sus hombres. Cuando Zamorano... Tiene ese balón de nuevo para Prosineski. Ahora sí la tocó a la primera. Hierro. El despeje. Ahora llega el balón a Ulyanov. Y lo saca Shustikov. Afanasiev. Recupera al Lasa para el Madrid. Esto es importantísimo la recuperación de balones rápidos. Y hay tres contratees en este ataque. Mitchell de nuevo hacia Butragueño. Y Savicev le quitó el balón. Para entregarlo al portero. En una sesión intencionada. Se podía entender perfectamente. Aunque en esas condiciones. El árbitro había entendido que era un despeje. Que salió hacia puerta. Pero no con la intención exactamente de dársela al portero. Pero tampoco hubiera ocurrido nada anormal. Si el árbitro lo da como una sesión intencionada. Y falta dentro del área. Insiste el Madrid. Ahí está Mitchell siempre buscando a Butragueño. Pero no le acaba de salir a Butragueño. No acaba de rematar la jugada. En el banquillo siguen mirando. A ver si Benito Floro indica cambio o no. Pero parece como si el técnico les quise desear. También una más. Alguna oportunidad más. A aquellos hombres que vayan a abandonar el terreno de juego. Ulyanov. Ulyanov para Grissin. El centro de Grissin. A las manos de Bullo. Juega Mitchell. Mitchell, Hierro. Hierro. Rocha. Rocha para Luis Enrique. Continúa Luis Enrique. Bustragueño que no llega. Si lo ha hecho a Panasiev. Y han triangulado muy bien ahí. Tisco. Y Ulyanov. Perdió Tisco. Recupera Rocha para el Madrid. 15 minutos ya del segundo tiempo. Real Madrid 4. Torpedo de Moscudos. Rocha para Zamorano. Hierro. Hierro. Lassa. El envío de Lassa hacia Zamorano. Ha echado muy bien el chileno al suelo. Oh, qué oportunidad acaba de fallar Zamorano a los 15 minutos. Un Zamorano que no gozó de ninguna en el primer tiempo. Observen la que acaba de perder ahora. Echó bien el balón al suelo. Pero luego cruzó demasiado. En estos momentos un jugador del equipo Moscovita ha salido a calentar. Se trata, según nos han comentado, de Taralaev. Llevará el dorsal número 15. Taralaev es un delantero. Cuando Nando es quien lleva la pelota. Prosineski. Prosineski para Michel. Devolvió de nuevo a Prosineski. La pared con Zamorano. Y de Prosineski. Tuvo la oportunidad de lanzar con la izquierda. Con la derecha. Y terminó perdiendo la pelota en un regato. Es obsesiva. La actitud de Prosineski con el balón. Siempre buscando el regato. Ese Staralaev. Cuando ahora Butragueño. Intentaba controlar ese balón ante Arefiev. Se lo lleva Shustikov. Grissin. Shustikov. Abre Shustikov para Afanasiev. Shustikov. Juliano. Shugainov. Ha dejado mucho más espacios. Ha dejado la vigilancia que tenía sobre Prosineski. Shustikov. Quien abre para Shavishev. Shavishev. Grissin. Grissin. El disparo de Shustikov contra Rocha. Va a intentar mucho evitar el córner. Lo ha conseguido. Y también que le hiciera falta. No. No. Sí ha señalado la falta. Sí. De Shustikov. Ahí. Abullo. Va a entrar Alfonso. Al menos se despeja de otra prenda más. Lleva 17 minutos y medio calentando Alfonso. Esperando entrar en el terreno de juego. Rocha. Aprovecha los huecos que le dejan. Lo encontró en el primer tiempo. Terminó mal. Ahora. Desapare con Butragueño. El balón para Shavishev. Cuando Shustikov. Ha controlado ese balón. Juliano. Hay falta de nada. Y definitivamente se va a producir el cambio de Butragueño. Por el jugador Alfonso. Delantero por otro. En este de este hay alguna división de opiniones. Aunque. Más aplausos. Para Butragueño. Cuando abandona el terreno de juego. Y entra Alfonso. Primer cambio del Real Madrid. A los 18 minutos de este segundo tiempo. Abandona el terreno de juego. Pero se ha quedado en el banquillo del equipo blanco. Ahí. Fuera de juego ahora. De Juliano. Cuando juega Luis Enrique. Alfonso. Arefiev. Se ha ido con él. El hombre que marcaba Butragueño se ha quedado. Ahora marcando Alfonso. Rosineski. Hierro. Hierro para Nando. Alfonso. A ver, Alfonso tiene que aprovechar al máximo las oportunidades. Los minutos que le dan. Casi siempre en los segundos tiempos en el Madrid. Grissin. Grissin. Ese es Shugainov. Shugainov para Juliano. Shustikov. Cuando es Tiskov. Sanchis. Recupera el balón, el Torpedo. Shustikov. Por Zoyer. El balón es para Michel. Michel viendo los desmarques. El mejor el de Luis Enrique. Luis Enrique. La jugada forzó. La terminó Luis Enrique. Había salido muy bien. Terminó con ese disparo al que no llegó Posi Balov, pero que se había ido fuera. Segundo cambio. Rosineski va a dejar su sitio, como indicábamos, a Milla. O sea, Benito Floro no ha hecho ninguna innovación técnica que no esperase, yo creo, que absolutamente todo el estadio Santiago Bernabéu. De nuevo la división de opinión es aquí, aquí aún más picos. Bien, tramilla por Prosineski. Se ha dado, pues, dos minutos más a Prosineski que a Butragueño Benito Floro. En este segundo tiempo, el que llevamos ya 21 minutos de juego, sigue el 4 a 2, favorable al Real Madrid. Ha sacado muy bien ahí ese balón para Lhasa. Alfonso Itzamorano a la espera del centro de Lhasa. Y el balón termina en córner, cuarto. Va a sacar Michel. El balón para Stamorano, no llega Alfonso, despejó Xustikov. El control va a ser de Rocha. Milla. Milla, Lhasa. Milla es un hombre total y absolutamente diferente a Prosineski. Cualquier parecido es pura coincidencia. Uno que goza con el balón en los pies, buscando los regates con Prosineski. Otro que parece que le quema, como es Milla, que la toca rápido al compañero. No llegó Zamorano. Sí lo ha hecho Chelsov. Cuando Ulyanov. Shustikov trata de controlar a Tiskov. Se le colgó encima a Sanchis. Se le colgó encima a Tiskov. Yuri Tiskov, muy joven, 21 años. El delantero único que tiene hoy el Torpedo de Moscú en el terreno de juego. Allá el Torpedo, Ulyanov. Shustikov. Shustikov. Una bonita jugada de ataque. La única que ha hecho el Torpedo en este segundo tiempo. Lo mató muy alto ahora Shustikov. Cuando Mitchell lleva de nuevo el peligro por la derecha. Y ahí está siempre en busca de Balonzá Morano. Pero lo que sí es constante es el peligro por esta banda. Shustikov. Juliano. Shustikov. El mejor hombre hoy en el Torpedo es el número 6. Grissim. Abre Grissim para Fanasiev. Cortó Sanchis. El balón para Milla. Hierro. Más adelante Alfonso. Ahí. Controla Alfonso. Le deja Alfonso para Hierro. Laza. De nuevo Hierro. Milla. Juega Milla con Nando. Hacia Alfonso va ese balón. Cortó Savicev. Zamorano. Busca a Michel ese centro. Que corta a Arefie. Controla a Michel. Cae. Muy bien de Arefie. El centro de Michel termina en... Corne. Quinto del Real Madrid. También lanzó 5 en el primer tiempo. Pero ahora estamos todavía en el minuto. 25. Con ese 4 a 2 favorable a los blancos. Va a sacar Michel. Zamorano, Hierro, Rocha y Nando. Todos dentro del área. También Alfonso. Ha tocado Nando. El balón se lo lleva Tisco. Tisco con Sanchis. Jugado bien ahí Ullano. Ullano para Grissin. Salvó bien Grissin a Laza. Ahí está Grissin. Y hay falta. Tancadilla de Nando. Falta favorable al Torpedo. El hombre que está junto al balón. Este es quien ha recibido la falta. Dimitri Ullano. Son jugadores muy jóvenes. La mayoría de ellos. Este es otro de los 21 años. Excepto a Fanasiev que tiene 28. El portero que tiene 29. Grissin que tiene 27. Los demás están entre los 20 y los 22 años. Vamos a ver quién lanza. Es Grissin. Lo ha parado Ullano. Grissin. Pues recordemos el autor del segundo gol del Torpedo. Extremo reconvertido en centrocampista. Conforme han ido pasando los años. Milla. Milla para Michel. Muy bien. Han abierto los hombres del Madrid el hueco a Michel. Ahora sin embargo no centró bien. Sustikov. Ullano. Sustikov de nuevo Ullano. Está jugando muy bien también el número 5. El pequeño Ullano. Zamorano. Alfonso. Ahora no tiene muchos apoyos ahí Alfonso. De ahí que abra para Michel. Se fue Michel de Fanasiev. Michel y Alfonso. El centro de Michel. A las manos de Tosibalo. Está jugando mucho más ahora el Madrid por esta banda derecha. Desde que se fue Prozineski. Con Michel, Alfonso y Milla. Fundamentalmente moviéndose por esta zona. Ya entran mucho menos en juego ahora Luz Enrique y Laza. Y Hierro casi siempre buscando. Como siempre buscando los balones ahí. De los saques de puerta. Sanchis. Sanchis para Milla. Alfonso. Muy bien ahí Alfonso. Laza. Le fue el balón. A disfrutar el control. Se le fue a Laza. Grissin. Con Savice. Recupera al Madrid. Por medio de Milla. De Rocha. Rocha para Michel. Sería bueno para el Madrid. Un gol más. Porque este 4-2 es una ventaja importante. Pero no demasiado cómoda. Teniendo en cuenta el valor doble de los goles en campo contrario. Zamorano. Zamorano. Y Michel ahí ahora se percibido. Al intentar jugar al primer toque hacia Alfonso. Y Luis Enrique. Y se le fue el balón muy alto. No hay demasiada inquietud por este apretado marcador. Dada la diferencia entre los dos equipos. Pensando que el Madrid tampoco va a ser un rival fácil. Aunque el partido se juegue en Moscú. Y en unas condiciones climatológicas bastante adversas. Como hemos visto ya que hoy jugaba el Barcelona. Pues 15 días más tarde. Hay que pensar que en Moscú las condiciones climatológicas van a ser peores. Se ha adelantado ahí bien Sanchís a Tisco. Milla. Que el Madrid ha vuelto a bajar el ritmo. Va a jugar más lento, más individual. Nando. Y eso le permite defenderse con más orden. Y mejor al Torpedo. Plaza. Luis Enrique y Lassa. Luego bien Lassa. Tiene que buscar la pierna izquierda para el centro. Lo cual le crea un problema. Viste la presencia de Grissing. Señaló finalmente la falta. La verdad es que el partido está siendo muy deportivo. Enormemente deportivo. Recordemos que solo le ha mostrado una tarjeta amarilla. El señor Van der Wiengaer. El belga Asavishe. Va a sacar Michel la falta. De nuevo Nando, Zamorano, Fernando Hierro y Alfonso. Ha despejado Chelssov. El disparo extraordinario de Luis Enrique que se fue ligeramente arriba. Extraordinario el disparo de Luis Enrique. Lo vamos a ver ahí ahora. El despeje de Chelssov. Extraordinario Luis Enrique al larguero. Ese durísimo disparo. La oportunidad para el Madrid a los 31 minutos. Juega de nuevo el Madrid. Fernando Hierro. José Ángel, Benito Flor acaba de ordenar un cambio táctico. Michel se va a ir grabando izquierda. Y seguramente Luis Enrique se vendrá a la derecha. Cuando Alfonso, quien intenta ahora profundizar ahí. Recuperó Luis Enrique. Michel. Luis Enrique que está peleando todos los balones. Y eso da sus frutos. Ahora lo hizo Alfonso. Michel. Alfonso le ha quitado el remate a Zamorano. Pero Alfonso vio venir bien el balón también para él. Llegaba de atrás Zamorano. Tal vez en mejores condiciones. Pero la de Alfonso no era mala tampoco. No, pero es que Alfonso no podía ver a Zamorano porque estaba Zamorano por su espalda. O sea que era prácticamente el remate cualquiera de los dos. Lo que pasa es que la opción de Zamorano era mucho más clara. El árbitro ha llamado la atención a Zamorano y a Filimonov. Porque han tenido alguna fricción. Zamorano y su marcador Filimonov. Y el belga Van der Winger no quiere complicaciones. De ahí que les haya estado hablando a ambos. Insiste el Madrid porque un gol más le volvería a dar tranquilidad. No la del 3 a 0, evidentemente. Que ha sido la mejor ventaja que ha tenido el Real Madrid en este partido. Pero sí la enmendaría bastante si consigue hacer algún gol más. De ahí que no con demasiada constancia, pero sí lo está intentando. Voy a hacerlo ahora Fernando Hierro en este lanzamiento de falta. La verdad es que es muy difícil. Es muy difícil buscar una jugada de estrategia. Por esa fuerza ha indicado el árbitro córner. No nos había dado esa impresión. Pero realmente insisto, la fuerza con la que Fernando Hierro envió ese balón a Mitchell. Amortiguar ese balón es enormemente difícil aún teniendo la técnica de Mitchell. Fernando Hierro y ha salvado bien Kotsybalov porque Fernando Hierro hoy está buscando el gol desde todos los ángulos. Y ahí lo había hecho una vez más. Saca ya Kotsybalov. Y el Madrid que vuelva a recuperar rápido el balón. Zamorano, Mitchell, Mitchell para Nando. No llega Nando. Da que levanta para el torcero. Va a sacar a Fanasiev. No deja a Ulyanov. Tentan ganar todo el tiempo posible los rusos. Y hay falta de salto. El árbitro que ha levantado el pie. A la hora de efectuar el saque. Juliano. Y ahí está Mitchell. Juega ahora con Milla. Milla para Hierro. Han retrocedido bastantes metros los hombres del torpedo. De ahí que a la velocidad que está moviendo el balón en Madrid. Le cueste mucho más trabajo llegar ahora al área. Pero prácticamente ya se juega en campo del torpedo. Ha sacado Chelsea. El balón para Tisco. Hasta Tisco se está defendiendo ahora y el saque de banda fue a volar al torpedo. Tocó en Milla el balón por última vez. Estamos ahora a diez minutos del final. Treinta y cinco del segundo tiempo. Sigue el marcador del Real Madrid cuatro. Torpedo de Moscú dos. Juliano. El Madrid el balón al suelo. Nando. Ahora se ha ido bien Nando. Hay falta. No aplicó la ventaja del árbitro. Por esa falta a Nando de Juliano. Ahí la vemos de nuevo. Sacado rápido el Madrid. Laza. Luis Enrique. Un hombre que mejora está desbordando desde atrás. Luis Enrique. Cuando lo intenta. Michel. Alfonso. No pudo controlar ese balón. Y el saque de banda para el Madrid. Va a dejar Sanchís que saque Michel. No hay falta. Estaba abrazando. Realmente lo ha viento bien el árbitro. Estaba abrazando Arefiev a Alfonso. Antes que Michel sacase ya. Va a intentar sacar fruto de esta jugada el Madrid. Cinco hombres dentro del área tiene el Madrid. Todos sus hombres altos. Sus buenos rematadores. Y Michel quiso sorprender por dentro. Intentó Michel viendo que había un solo hombre en la barrera. Va a prender a Cochivalo. Capitán y guardameta del Torpedo. Fernando Hierro. Pero ahora ya los hombres del Torpedo son incapaces de dar tres pases seguidos. Pues bien, lo ha hecho ahí Michel para Zamorano. Enilla. De nuevo Michel. Y fuera. Saque de puerta. Bien, los mejores gestos técnicos. Los mejores movimientos. Y el mejor juego, sin duda alguna, de nuevo de este hombre. Que también está haciendo un principio de temporada extraordinario. La única diferencia con respecto a años anteriores. Al margen de que su juego también ha mejorado. Es el reconocimiento de un público que le había sido bastante estil durante mucho tiempo. Nando. Está aceptando ahora lo que no ha hecho prácticamente todo el partido. Intentar subir por la banda. Ha perdido ahí el balón. Se queja de que le hicieron falta. Pero no es lo que ha señalado el colegiado. Sino que es saque de banda favorable al Torpedo. Va a sacar a Fanasiev. Ulyanov. Que bien se ha ido Ulyanov. Shugainov. Ulyanov. Shustikov. Lo vio bien Zamorano ahí. Para robar ese balón. Pero también Grissin. La intención de Zamorano en jugar con Luis Enrique. Saque de banda para el Torpedo. El balón lo golpeó Lassa. Este hombre, Savice. El torneo. Miller. Rocha. Rocha para Michel. Que desmarca Alfonso. Hacia él va el balón. Alfonso y Arefier Qué bien se ha ido Alfonso Vamos a ver la jugada Cayó el penalti Penalti Ahora habla el Madrid en el minuto 39 Ahí vemos la jugada Alfonso Había regatado ya primero bien Y ahí cuando se había ido también De Chelsea Le derribó y el penalti A los 39 minutos Ahí lo vemos de nuevo Se ha ido primero muy bien Y ahí en el recorte La pierna de apoyo se lo levanta Chelsea El penalti es claro Y va Michel al lanzamiento Ahí va Michel y gol El quinto del Madrid 5 a 2 El gol de Michel Deja las cosas Bastante más claras Casi casi como estuvieron en el minuto 32 del primer tiempo Tres goles de diferencia Pero en aquella ocasión eran 3 a 0 Obligaba al Torpedo en el hipotético caso de empate A marcar 4 Para eliminar al Madrid Ahora en el hipotético caso de que lo consiguiera en el partido de vuelta Con el 3 a 0 Le valdría Pero esto ya es un resultado Mucho más tranquilizador Para el Real Madrid de cara A su visita a Moscú Estamos ya en los últimos minutos del partido Vamos a cumplir el minuto 41 De este segundo tiempo Cuando le ha llegado ese balón ahí A Shustikov Grissin Vamos a ver si No lo estropea En los últimos instantes Cuando Luis Enrique Ha sacado ese balón para Zamorano Para Alfonso Alfonso juega con Milla La verdad es que Es una pena Que Alfonso no juegue Más minutos No suelen más minutos Más continuidad Porque es un jugador con unas condiciones extraordinarias Como demuestra en los Poco tiempo que le dan Cuando está en el campo Zamorano Y hay falta Favorable al Madrid La falta de Filimonov A Zamorano Ahí como le agarra Filimonov Y Michel y Hierro Son quienes están colocando el balón Con posibilidades de disparar Ha venido Sanchis A recibir instrucciones desde el banquillo Tal vez en torno al lanzamiento de la falta Porque Sanchis Se va directo a hablar con Fernando Hierro No con Michel Pero sí con Fernando Hierro Parece José Ángel Que le han dicho Al capitán Que la pegue él directamente O sea que Que le diga a Hierro Que la pegue Que no intente hacer una jugada ensayada Vamos a ver si es así O definitivamente no Pero que la pegue Michel Bueno pues que la pegue Michel Vamos pero que no Tiene una jugada ensayada La ha pegado Michel Golpeó en la barrera Es córner El séptimo del Madrid En este segundo tiempo Es Laza Laza de nuevo para Michel El hombre que pone Una y otra vez balones Para el remate Octavo córner Michel de banda a banda El público Que pide Un gol más Ahí va Michel al lanzamiento Dejó pasar Luis Enrique Hierro Y le han hecho una falta Clarísima A Fernando Hierro Sustikov Cuando iba a disparar Ahí lo vamos a ver Como también Le impide el disparo A Fernando Hierro De nuevo Michel Es quien ha colocado el balón Michel Hierro Los que están Preparados para el tiro Ahí están los dos Antes lo hizo Michel Vamos a ver quién lo hace ahora Parece que va a ser Hierro Sí Asegurar Ha tirado Se le fue arriba Y entre falta Córner y penalti Nos hemos colocado ya En el minuto 44 De este segundo tiempo Yo creo que hemos asistido Finalmente a un buen partido A un bonito partido No ha sido muy constante El juego brillante Pero sí acciones concretas Los goles han sido muy bonitos Y finalmente el Madrid enmendó Un resultado Que tuvo muy muy favorable Pero que luego lo había estropeado No solamente los tropeadores Sino que también Los goles del torpedo Le habían puesto las cosas un poco Difíciles Finalmente lo ha enmendado Y de lo que todos El público Se va bastante contento Los jugadores también Con este marcador Los únicos descontentos Lógicamente serán los hombres del torpedo Que con el 3 a 2 E incluso con el 4 a 2 Iban bastante A gusto Vamos a ver Porque el partido no ha terminado Y han sido muy concretos En algunos contraataques A punto estuvo ahí De llegar A ese balón Después el disparo De Sustikov Y 4 contra 3 En el contraataque A punto de que le marcaran un gol a Madrid Y la posibilidad para él En este contraataque Zamorano Zamorano Creo que el tiempo Ha finalizado Se lo dice Lógicamente Es el delegado De la UEFA Vuelve a mirar El delegado De la UEFA Este le reitera Final del partido 5 goles a 2 Yo creo que finalmente Como les decía antes Pueden estar satisfechos Los hombres del Madrid De haber enmendado Al final Un resultado Que se había puesto Bastante complicado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video